Hola, hola, aquí estamos otra vez en MEX y RD Cocina. Miren, y mostrándoles aquí una deliciosa berenjena. No sé cómo le llamen en otros países. Este es un estilo, porque hay diferentes. Miren qué pequeñita. Es como una cuarta parte de la berenjena. ¿Qué es lo que vamos a usar? Bueno, vamos a hacer un sándwich de berenjena. Y miren qué trocito pequeño. Pero más sin embargo, con este trocito, ¿verdad?, de berenjena y ya todos estos demás ingredientes, vamos a hacer un sándwich de berenjena. Pero esta cantidad aquí da para como dos a tres sándwiches, dependiendo cómo ustedes lo hagan, ¿verdad? Si les gusta con abundantes vegetales, o solamente así. Esto va asado. Y después ya se prepara el sándwich. Miren, vamos a asar esto, ¿verdad? Que sería la berenjena, el picante. Como siempre yo uso jalapeño. Ya saben, por el picante, que a uno le gusta. Pero pueden usar el chile morrón verde, en vez de este, si no quieren picante. Y el chile morrón rojo, que es muy sabroso también. Esa es una rodaja, como una quinta parte de un chile, más o menos grande. Bueno, miren, aquí lo tenemos. Está bastante grandecito. Pero con esto nos da para dos sándwiches, bien, bien. Entonces, tenemos queso al gusto, que yo estoy usando el Gouda. ¿Verdad? Pueden poner del que ustedes gusten. Cebolla blanca, que no es muy fuerte. Es como semidulce, es muy sabrosa. Y un jitomate. Entonces, esto lo vamos a poner al final. El quesito este se nos va a derretir con lo que ya hayamos asado. Va a estar caliente y se va a derretir bien sabroso. Ustedes ponen el que les guste. Tenemos entonces aquí sal y pimienta para sazonarlo o ponerle al punto que ustedes gusten. Bueno, vamos a asar esto. Bueno, miren, aquí ya estamos asando esto primero. Esto se lleva un poco más de tiempo. Vamos a ponerle como unos cinco minutos. Con una flama un poco altita. Pero lo vamos a estar vigilando, ¿verdad? Para estarlo volteando y que se hacen uniformemente. Y van a ver el resultado. La cebolla yo la pongo ya como un minutito o dos al final para que no se nos cocine demasiado, quede crujiente. Entonces, ese es el sabor que queremos, ¿verdad? Con los vegetales que estén asados. Pero que no estén extremadamente asadísimos. Sino un asadito. Que estén cocinaditos. Y después, miren en lo que se va asando. Yo les voy a dar esta receta que es increíblemente buena. El sazón de estas chuletas. ¿Verdad? Yo les voy a hacer otro video más adelante. De estas chuletas que son muy sabrosas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, vamos a vernos en otro ratito. Que ya estén un poco asados. Y les vamos a decorar el sango. Bueno, miren aquí ya se va asando. ¿Verdad? Si el chile morrón está un poco antes, pues lo sacamos. O a lo mismo la berenjena, ¿verdad? Pero le falta un poquito más a la berenjena. Vamos a bajar un poquito la flama. Porque aparentemente... Bueno, ya la bajé. Sí está... Está un poco alta. Pero ustedes van checando, ¿verdad? Que tan... Tan alta o baja la flama la van a necesitar. Entonces, vamos a esperar unos tres minutos más. Bueno, aquí ya vamos a poner la cebolla. Porque ya la berenjena ya casi está, miren. Uno la va viendo. Se va poniendo suave. Miren. Y ya saben, los vegetales no hay que darles tanto... Tanto tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? La calabaza y veces catacruda también se puede comer rallada en ensaladas. Y bueno. Vamos a darle aquí nada más ya que se hace la cebolla. Yo no le pongo nada. Es un asado normal, natural. Ya después vamos a aderezar el sándwich con lo que ustedes gusten. Si comen la mayonesa. O con una... Un dressing, si quieren, este... De su gusto. ¿Verdad? Miren qué colorcito va cogiendo ya la cebolla. Bien rápido. Esa no es tanto. Nada más es para que no sepa... Tanto a cebolla, ¿verdad? Aunque esta cebolla blanca no es... Muy fuerte. Esta es bien... Yo prácticamente digo como dulcecita. ¿Verdad? Entonces miren, ya casi está. Y con el caliente que va a tener los vegetales... Se nos va a derretir el queso. ¿Verdad? El pan que ustedes gusten usar... Pues ya sería... De su... El que puedan comer o el de su gusto. ¿Verdad? Pan integral. Si es pan blanco. Pero en mi caso yo voy a usar pan blanco. En este caso. Miren. Ya los vegetales, como les digo, ya están. Vamos a preparar el santo. A picar esto, ¿verdad? Primero, perdón. Para entonces distribuirlo en el pan. En el pan. Y poner ya el queso arriba. Bueno, miren. Aquí yo ya piqué esto para cortar el tiempo. Entonces, yo no corté todo. ¿Verdad? Porque yo iba a hacer solamente un sándwich. Pero esto da para dos. Miren. Entonces, está caliente la berenjena. Está caliente los pimientos. O el chile morrón. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a ponerle de todo un poco. Miren. Vamos a distribuirlo bien. ¿Verdad? Que tenga de todo un poquito. Berenjena. Que tenga jitomate. ¿Verdad? Vamos a ponerle de todo. Yo ya le puse mayonesa al pan. ¿Verdad? Para ya sea a su gusto. Lo que ustedes le quieran poner. Pero de verdad que traten de hacer este sándwich. Es bien. Bien saludable. Tiene de todo. Va acompañado con su lechuga. Bueno, miren. A nosotros como nos gusta el picante. Pero en Manhattan, ¿verdad? Miren. Ya yo le pongo el queso. El calientito lo va a derretir. Es a su gusto. El queso que ustedes gusten. Pero de verdad que es un sándwich bien sabroso. La berenjena nosotros la verdad casi no la consumíamos. Mi mamá casi no nos las daba. Pero aquí le pongo lechuga. ¿Verdad? Un poco de espinacas. De todo le pongo aquí. Entonces vamos a llevarlo al... Miren. Miren cómo va quedando. Ahorita el caliente va derritiendo el queso que le ponemos adentro. Oh, perdón. Me faltaba aquí. Miren. Vamos a ponerle su pimienta al gusto. Que le da un toque bien diferente. Y su sal también. ¿Verdad? Ya es a su gusto lo que a ustedes le gusten poner. Pero de verdad que se los recomiendo mucho. Es un sándwich de verdad que... Yo cuando lo probé por primera vez. No lo podía creer. Porque la combinación de lo que es berenjena. El jitomate. Los ajines. O los chiles morrones. Con la lechuga. El queso. Todo es de veras que fascinante. Yo tenía que ir hasta Manhattan. Para comprarlo. Porque por aquí cerca no lo venden. El que lo vendía. Era con... Era un italiano que yo llegué a trabajar. ¿Verdad? Cuando llegué por primera vez a Nueva York. Y él era el que tenía ese sándwich. No nada más él. Casi en Manhattan. Como hay muchos inmigrantes. Pero mucho de todas partes del mundo. También lo tienen. Es muy común este tipo de sándwich. Pero de verdad que se los recomiendo. Yo tenía que ir hasta Manhattan. Para comprarlo. Pero yo decía. Pero para que voy hasta allá. Si yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Y... Pues se los recomiendo aquí muchísimo. Y de verdad, de verdad. Que les va a encantar. Bueno. Pues ya saben. Si les gustó. Coméntenme. ¿Verdad? Pero de verdad. Espero que lo hagan. Porque es muy delicioso este sándwich. Bueno. Pues ya saben. Como yo les decía. Después. Yo les voy a dar la receta de esta carne. Que de verdad. Es una delicia. Esta. Mi hijo. Hizo una combinación ahí. De diferentes tipos de sazones. Y dice. Así quedó. Dice. Yo la combiné. Y esta fue la que me gustó. Bueno. Pues hasta. Otro video. ¿Verdad? Y. Como siempre. Nos despedimos. Y esperemos. Que hagan. Este sándwich. Que de verdad. Como se los vuelvo a repetir. Es una delicia. Pues hasta pronto. Que hagan. Es una delicia. Que hagan.